Estamos con Víctor Marchesini, responsable de captación del fútbol de la Mater. ¿Qué sentís, Víctor, de volver a tu casa, al lugar donde saliste campeón, y con un rol en las divisiones formativas de aquellos jugadores que tienen el sueño de jugar en donde vos jugaste? En primer lugar, muy contento. Te diría hasta feliz. No he podido dormir estos días. Me vienen historias difíciles de explicar. Yo estuve en pensión. O sea, Ferro me trajo de Gualeguaychú a una pensión. Conozco bien lo que es vivir en una pensión. Conozco el sacrificio de los padres para llevar o para mandar a los chicos del interior para acá. Me gusta mucho. Es un desafío tremendo para mí. Acoplarme a un grupo de trabajo que realmente me sorprendió. Realmente me sorprendió porque... me sorprendió gratamente. Porque están muy bien organizados. Yo desde afuera veía otra cosa totalmente distinta a la que estoy viendo ahora. Y bueno, ojalá y pueda colaborar con el Gordo Cordon y su banda. Bueno, ¿cuánto de esto que decís de la organización tiene que ver justamente Jorge Cordon, que hace cuatro años, un poco más de cuatro años, que empezó a trabajar primero en juveniles, que ahora está en la primera división? ¿Cuánto tiene que ver él? ¿Y qué pudiste hablar tanto con Jorge como con Luciano Guiñazú, el coordinador juvenil? Bueno, con Jorge tengo una relación de amistades hace mucho tiempo. Nunca se cortó. Nos encontramos los lunes a comer con los veteranos de Ferro. Yo soy el asador oficial. Y hablamos mucho con el Gordo desde siempre. Esto no es que estamos bien ahora, como dije, es un buen trabajo del Gordo. O sea, el Gordo, Jorge, con Claudito Valls, con Lucho, hemos estado hablando mucho de antes, no desde ahora solamente. O sea, creo que se está trabajando profesionalmente en un área clave de Ferro, clave de Ferro, porque siempre se nutrió de inferiores Ferro, y creo que lo tiene que hacer cada vez más, es una opinión, salvo puestos contados que no tenemos, no lo vamos a proveer, y ahí sí el club va a tener que hacer una inversión, pero que seguramente va a ser mucho más los que vendamos jugadores que los que tengamos que comprar. Es un proceso largo, porque lo de las inferiores, el Gordo estuvo 4 o 5 años trabajando, y están dando sus frutos, porque el año pasado, cuando ingresaron los chicos, yo vengo a verlos, así que no me engaña nadie, y cuando entraron los chicos, estuvieron al tiro a las circunstancias, y se salvó el equipo de una situación muy complicada con los chicos. ¿Por qué no seguir apostando por ellos? Al contrario, el club, Daniel Pandolfi, que fue el primero que me llamó, porque la verdad que el primero que me llamó fue Daniel, apuesta a esto, y yo creo que está en el camino correcto. ¿Cuál es, para contarle un poco al hincha, básicamente el trabajo que vas a realizar, si bien tiene que ver con justamente la captación de jugadores, cuál va a ser también tu función, ya en lo práctico? Sí, un poco organizar, porque yo escribí por ahí que venía a crear, y el verbo crear a mí, cuando después que salió, no me gustó mucho, porque ya está esto, ya está el área de captación funcionando, me parece que estábamos necesitando, o estaba el club necesitando, una cabeza visible a alguien que organice, a alguien que diga, hoy esta semana vamos a este sitio, esta otra vamos a este otro, y la semana que viene vamos a la otra, y después vamos a hacer las cosas así. Lo que puedo decir es que vamos a crear una base de datos, vamos a, bueno, un montón de cosas que creo que le van a quedar al club de por vida, que no la tenemos ahora, pero la vamos a hacer, y esa es una de mis ideas, dejarle cosas a Ferro. Y después, otro tema también he hablado con varios ex-Ferro, que están en el interior, y la verdad que lo hablé, y con cero peso, cero costo para el club, todos me dijeron que sí, todos me dijeron que sí. Estamos justamente en la pensión, que tiene el nombre de don Carlos Timoteo Gribol, hablamos de qué significaba para vos volver a tu casa, qué significa para vos que mucho de tu trabajo va a tener que ver con jugadores que seguramente van a, una vez que lleguen a Ferro, van a estar viviendo en este lugar. Claro, pero van a ser tratados como me trataron a mí en la década del 80, yo me vine a probar a Ferro en el 80, y me trataron bárbaro, entonces, una de las condiciones que yo estoy hablando con los chicos y que les dije es que nosotros tenemos que respetar a los clubes del interior que nos proveen de los chicos para que, ellos tienen que salir beneficiados en todo esto, cuando haya alguna venta, o cuando, por qué no vamos a tener. Entonces, yo creo que ese feedback que vamos a tener, o que ya lo tenemos, que hay que profundizarlo, va a ser muy importante. A mí me trataron, de primera, al Club Central del Terreno de Gualeguaychú, Ferro le pagó el pase mío y fue la primera de Ferro campeona a jugar a Gualeguaychú por mi pase. Está bien, viene medio grande acá, y ahora nosotros estamos intentando traer chicos un poco más chicos, pero cuando llegue el momento, nosotros tenemos que resarcir ese tipo de clubes y tratarlos de esa forma. Entonces, lo único que le puedo decir es transmitirle a los papás de los chicos, que yo sé el sacrificio que hacen, para mandarlos a probar primero, y después, para dejarlos al cuidado nuestro, a que vivan en esta pensión, que sean alimentados, que sean educados, que sean... Nosotros les vamos a manejar, los vamos a conducir, vamos a ser los papás, entre comillas, de ellos acá, que los dejan a los chicos en muy buenas manos, en gente responsable, en gente respetuosa, en gente preparada, porque no es que estamos, los que estamos acá, no es que estamos manejando el fútbol de inferior desde ayer. Ya tenemos una... Tuve la suerte de estudiar en el Instituto de Ferro, dos carreras, y ya había hablado con María Inés para iniciar la tercera, en marzo, que si Dios quiere lo voy a hacer, gente preparada ahí acá. O sea, yo me sumo a un grupo de trabajo que está capacitado, está preparado, y los papás de los chicos que van a venir a aprobarse y a quedar con nosotros, tienen que quedarse muy tranquilos que el trato de acá es excelente. Bueno, felicitaciones primero por venir de vuelta a Ferro y muchos éxitos en lo que viene. Nunca me fui, nunca me fui. Muchas gracias. 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 Gracias.